¡Suscríbete al canal! No, nos sentimos nerviosos más bien por el evento, es un evento magno como la World Cup, entonces muy contentas, nerviosas, pero bueno, por algo surgieron las mejores que somos nosotras representando a México y que te puedo decir, muy contenta de eso, gracias a la empresa que nos eligió y pues saben quienes son las mejores. Hace un momento estábamos en rueda de prensa ahí con el equipo de Japón y decían que llegaban muy preparadas con un estilo muy violento, un estilo muy recio, ¿ustedes qué tienen? ¿Qué tienen preparado para enfrentarlas? Hace rato el latillete, así donde estábamos, nos decía un chavo en plática, no, es que las japonesas son recias, las japonesas son así, pero las americanas son más cabronas, es lo que ellos no cuentan, entonces, fácil, da fácil. Pues ya lo escucharon, nos sentimos aquí con la tóxica, con la hiedra, preparada para llevarse la World Cup a casa y representar a México, reportando para Seleconcy, sin límite de luchas 2.0.